Quiero sentir tu piel Mojarme en tu tierna sed Extraño tenerte cerca Y ser agua y fuego a la vez Suelta el rencor mezquino Siente mi tibio dolor Deja que corra la lluvia Que crezca en silencio la flor Crece en silencio la flor Que corren sus hojas la lluvia Crece en silencio la flor Refleja tu sombra la luna Rompe el silencio la voz Herida fugaz de ternura Rompe en silencio la voz Un grito olvidado en penumbra Crece en silencio la flor Que corren sus hojas la lluvia Que corren sus hojas la lluvia Crece en silencio la flor Reflece en silencio la flor Refleja tu sombra en la luna P Eva Pa... 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 Ba... Paa... Pa... Papá, papá irá 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 Papá, papá irá